Volvemos en este punto a las 4 y cuarto exactamente de la madrugada de este triste 26 de enero a Totalán, a esa montaña de la Corona. El epicentro informativo durante los últimos días y donde en las últimas horas todas, todas, absolutamente todas las miradas y todas las esperanzas estaban puestas por rescatar con vida al pequeño Julen. Desgraciadamente no ha podido ser así y a la 1 y 25 el cadáver del pequeño Julen ha sido encontrado sin vida en el corazón de esa montaña que no lo quería entregar a 75 metros de profundidad. Ha sido el rescate sin duda más complejo que se ha realizado en España. Es, como les estamos contando, imagen en directo, señal en directo la que les estamos ofreciendo a las 4 y 16 minutos, aquí en Televisión Española, en el canal, 24 horas. Estamos viendo, vemos, podrán observar las grúas, las enormes grúas que se han desplazado prácticamente los primeros, los primeros días. La logística para trasladar estas grúas fue muy, muy complicada para que incluso pudieran acceder hasta el punto de difícil acceso donde se encontraba ese pozo. Estamos viendo un poquito a la izquierda de la imagen, creo que lo podrán apreciar, movimiento de coches, es difícil apreciar si se trata de algún furgón o de vehículos de las fuerzas de seguridad, en este caso de la Benemérita, que han estado desplazadas durante todos estos días. En cualquier caso, el movimiento ahí continúa, enorme la iluminación, imagínense la iluminación que tiene que estar rodeando ahora mismo esa montaña horadada y en la que han estado los esfuerzos de más de 300 personas en los últimos 13 días y especialmente en estas últimas horas y concretamente en esta tarde donde los esfuerzos, y no nos cansamos de repetirlo, se ha ido arañando prácticamente con las manos centímetro a centímetro en el corazón de esa piedra hasta llegar a Yulen, para poder rescatar el cuerpo sin vida del pequeño Yulen, aunque hasta el último momento la esperanza de encontrarle con vida estaba ahí, la esperanza de poder encontrar con vida a este pequeño de dos años que el día 13 de enero cayó a ese pozo y que 13 días después ha sido rescatado sin vida del corazón de esa montaña. El caso del pequeño Yulen ha provocado, como les estamos contando a lo largo de toda la noche desde que hemos conocido la noticia, a pesar de las horas, una cadena de solidaridad que se ha extendido por toda España. Desde una tuneladora profesional hasta una simple taza taza de café. Todos han aportado lo que estaba en sus manos para hacer más llevadero un rescate sin precedentes en España. El triciclo de Yulen en la puerta de la vivienda familiar de Málaga era la imagen misma del desconcierto que provocó la noticia. El niño está todo el día aquí en la calle, todo el día jugando, el niño es un niño muy vivado, un niño muy espabilado, el niño es una monería. Se ponía a llorar todas las mañanas para la guardería, elito, todas las mañanas, y ahora es el plan que no va a encontrar. Lo están pasando las personas muy mal, el niño tan chiquito, el ajelito, ¿dónde está tantos días? ¡Yulen! 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 A la conmoción le seguía una ola de solidaridad y afecto. Los 700 habitantes de Totalán se volcaban con Yulen y sus padres. Que sientan que estamos con ellos y en todo momento. Y saber que el pueblo está aquí para lo que necesite. Y ahí estaban Jorge y Carmen, que ofrecían café a los equipos de emergencias. Fernando y su familia preparaban bocadillos. Jesús les cedía su casa rural de seis plazas, Yolanda un espacio para la coordinación de las operaciones y casi cualquier otra cosa. He abierto el servicio para todas las personas que lo necesitan a título periodista y eso. También la Asociación de Mujeres de Totalán se volcaba para echar una mano en lo que podía. Hacemos carditos para la gente que hay allí, los que están ayudando al rescate del crío. Eran tantas las ofertas de ayuda que Protección Civil tenía que limitarlas. Nuestro agradecimiento, como no puede ser de otra manera, a todas estas personas que de forma altruista nos están trayendo, pero les rogamos que por favor no traigan más alimento aquí al puesto de mando. Los padres de Yulen encontraban refugio en el chalet cedido por otro vecino después de pasar la noche en una autocaravana para estar cerca de su hijo. A los efectivos de Guardia Civil, Bomberos, Protección Civil, Sanitarios, se unían ya el lunes los primeros voluntarios para aportar su experiencia. A lo que me dedico, al saneamiento y al tema de evacuaciones de agua, conducciones y tal. Se abría así un torrente de solidaridad entre las empresas y profesionales del sector. La perforadora se trasladaba desde Madrid. Dani conducía toda la noche con una de las piezas. Sí, pero vamos. Desde Asturias se desplazaba la brigada de salvamento minero de Unosa. De Murcia llegaban los tubos para el encamisado del pozo. El trabajo era urgente, cobrar algo secundario. Yo creo que en este momento no podemos hablar de eso. Nosotros nos hicieron el encargo y eso es lo de menos. Y los que no podían acudir mandaban mensajes de apoyo, de ánimo y cariño a través de las redes sociales. A pesar de que el cansancio hacía mella y del inexorable paso del tiempo, un objetivo común los mantenía unidos. La esperanza de rescatar con vida al niño atrapado en el fondo del pozo. Vemos de nuevo imágenes de lo que está ocurriendo en ese lugar, cercano al pozo en Totalán. También veíamos, lo comentaba antes Pedro, movimientos de coches, de furgones. Quizá el furgón funerario en el que van a trasladar a Julen hasta el Instituto Anatómico Forense. Recordamos que la comisión y que el juez de guardia ya se han trasladado a ese lugar para el levantamiento del cadáver. También seguimos conociendo más reacciones. La última de Alberto Garzón, el coordinador federal de Izquierda Unida. Ha enviado toda la fuerza posible a los familiares de Julen, el niño de dos años que caía en un pozo el pasado domingo 13. Dice, fue una noticia sobrecogedora para toda España y este final nos entristece a todos también. Ha escrito, es lo que ha escrito el diputado de Unidos Podemos en su cuenta personal de Twitter, poco después de que se haya localizado el cuerpo sin vida del niño. Asimismo ha trasladado un mensaje de pésame a la familia del pequeño, tras los 13 días de trabajo para localizarle. Que descanse en paz el niño Julen y que la familia reciba toda la fuerza posible en unos momentos tan duros. Apostola.